El DJ que lo conoce La canción más deseada Y la baila, y la goza, y la canta No hay cosa de brujería Que lo encuentre todos los días Por donde voy caminando Diego tiene chulería Y ese punto de alegría Rata, faría, proguitano Y donde más no va un alma Y se ve ya darse caña Poseído por el ritmo de la batalla El DJ que lo conoce El DJ que lo conoce Y la baila, y la goza, y la canta Y ese DJ, ha, dejen Deje e tu deje e deje No hay cosa de brujería Y ese DJ, ha, dejen Deje e tu deje e deje No hay cosa de brujería Deje e tu deje e deje Y ese DJ, ha, deje Deje e tu deje e deje ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!